El criterio nuestro que vamos a exponer en estos diálogos ciudadanos va a ser tomado en cuenta. Esto lo digo porque cuando me inscribí para esto realmente me dio la impresión de que iba a ser un diálogo y nada más. En el caso del servicio pasivo, nosotros necesitamos ser escuchados, ser visibilizados. Este gobierno empezó muy prometedoramente para el servicio pasivo de las fuerzas normales, porque nos quitaron un descuento que nos lo venían haciendo inconstitucionalmente. Ya como retirados nos descontaban de nuestras exigencias. Pensiones antes del dos mil seis, el doce por ciento de las mismas. Eso durante el catorce, casi quince años. Sin embargo, después de que el señor presidente Correa nos arregló esta situación, hemos sido poco menos que olvidados. Hemos pedido insistentemente que se nos atienda a los respectivos ministros de defensa, al mismo señor presidente que ha vuelto el pedido al señor ministro. Y por último, vemos esta posibilidad que ustedes la abren, señores y señoras de la Semana Nacional. Esperamos que nos escuchen, que nos atiendan. Que no se diga que lo que nosotros planteamos o que vamos a ser escuchados, pero que al final ya está decidido lo que se va a hacer. Ustedes están poniendo en estas enmiendas que nuestras pensiones van a estar garantizadas. Yo creo que el ISPA también podría garantizar nuestras pensiones. Que falta mucho por hacer, que falta, hay muchas cosas que arreglar en el ISPA de acuerdo. Pero eso no amerita que pueda ser intervenido. Yo sé que al señor presidente le molesta esto, pero realmente con las acciones se está diciendo que eso no es una idea muy lejana. Y justamente esto de quitar el 60% o hasta el 60% que da el gobierno para las pensiones del Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El quitar esto indudablemente va a ocasionar un problema. Y yo no sé si para tomar o para poner en el pliego de las enmiendas esta que afecta al servicio pasivo hay de por medio un estudio técnico. Si es que lo hay, lo quisiera que nos quisiera llegar. Porque esto es un estudio que también tengo. No se puede decir y ya no se les va a dar esto porque no lo necesitan. O porque simplemente les vamos a dar lo necesario. Tenemos que pensar de aquí a 15, 20, 30 años. Yo sé que este es un gobierno revolucionario, pero es un revolucionario que a ratos da la impresión que únicamente está pensando en los jóvenes. Y los viejos estamos un poco olvidados. Y los viejos militares hemos estado olvidados durante durante ocho años. Hemos pedido insistentemente ser atendidos. Un señor ministro ordenó que sea en un estudio. Lo hicimos. Hicimos el proyecto que reposa actualmente con el ministro Cordero, quien comprometió a entrevistarse con nosotros el 5 de diciembre del año pasado. No queremos que se nos aumenten las pensiones. Queremos que se las regule. Me permito, ciudadanos, indicarles esto, que tal vez ustedes lo reconocen. Es algo que el señor presidente de la República, en la cadena sabatina, una de las cadenas sabatinas, creo que es la 410 o 409, son las pensiones jubilares de los miembros de Fuerzas Armadas. Pero esto nos da a entender que el señor presidente no sabe la problemática del servicio pasivo. Porque aquí están las pensiones jubilares de la cuarta categoría de pensionistas militares. Hay cuatro categorías de pensionistas militares, compañeros. Problema que no lo inició este gobierno. Pero si lo ha continuado. Y lo ha empeorado con las revalorizaciones del año 2010 y 2011. Entonces, es un tema que hay que tratar. Por eso, mi intervención, señores de la Asamblea Nacional, va a terminar con dos propuestas. Dos propuestas que estén a la roja. Señor presidente de la comisión, señora vicepresidenta, señora asambleísta, buen día. Yo creo que hay un poco de honor de conocerle cuando ya retirado, sentí la necesidad de conocer el problema socioeconómico de mi país. Lo que entonces se llamó los parlamentos de los pueblos. Somos pueblos llanos, señores de Asamblea. No tenemos ningún gran beneficio. Un general que vive de su sueldo, vive honestamente. Un sargento que vive de su sueldo, vive honestamente. Pero, por favor, escúchenos. No se puede nutrir tanta inequidad en una institución que es la base del país, que es la base de la institucionalidad del país. Las propuestas que me permito hacer, y espero que, por favor, me den, no sé si hoy mismo, una respuesta, son las siguientes. Primero, que a través de ustedes se conozca y se socialice con el Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas, la Ley Orgánica de Seguridad Social, que es como base para las reformas que se harán a la Ley de la Seguridad Social Militar, que también sabemos que ya está hecha, pero está bajo siete llamas, según nos ha dicho el mismo exdirector de LISP. Y la segunda propuesta que quiero hacerles, con ustedes, señores de Asamblea. El tener una sesión de trabajo, para con el conocimiento de estas dos leyes, ahí sí poder decir si estamos o no estamos de acuerdo con esta enmienda que ustedes proponen. De lo contrario, ni ustedes lo pueden saber, ni nosotros no podemos decir. Yo creo que con esto, estoy cumpliendo con un debe moral, con todos los que me han confiado, soy el presidente de la Federación Chiris, creo que se cambió el nombre cuando me llamó el señor presidente, mi federación, la Federación Chiris, y somos el ideal de la Confederación Nacional de Militares en Servicio Pasivo, que tiene federaciones a lo largo y ancha del país. Muchas gracias, ciudadanos ciudadanos.